Y de este lado tenemos, miren, Galilea Montijo se fue a un evento, a un evento donde entregaron unos reconocimientos y publica fotografía junto con Kate del Castillo y María José. También de este lado está con el famosísimo Cuno, que déjenme decirles que Cuno y Galilea Montijo son amiguísimos, íntimos. Y todas estas fotos, a pesar de las críticas que ha recibido Galilea Montijo y de los supuestos escándalos en los que según está metida. Pero miren, Galilea fluyendo y volando como siempre. ¡Gracias!